En un parque en Yinchuan, los huecos de los árboles se convierten en lienzos donde hermosos paisajes, tiernos animales, dibujos animados y otras cosas interesantes han encontrado un hogar. Mai Dangling, de 23 años, es el autor de las imágenes. Tengo varias imágenes y escenas en mi mente y simplemente las copio en los agujeros de los árboles. Normalmente pienso en lo que se debe dibujar en los árboles y mucha inspiración proviene de la naturaleza. Prefiero seguir mis sentimientos para crear obras de arte que se inspiran en paisajes, animales, fantasías, etc. Algunos otros jóvenes artistas se unen al equipo de Mai por el mismo interés. Mai y sus amigos también quieren crear algunas obras de arte en las paredes antiguas, tapas de alcantarillas, etc. para crear una ciudad más artística. Con información de la oficina en Ningxia, China, Noticias Xinhua.